La cura es que yo no vuelvo existiendo entre mí que es desenclotado Prueba de mí, amor eterno y he quemado mi intención Yo me fallé, reconocí el abismo del dolor Prueba de mí, amor eterno y he quemado mi intención Yo me fallé, reconocí el abismo del dolor Prueba de mí, amor eterno y he quemado mi intención Yo me fallé, reconocí el abismo del dolor 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 Yo he evolucionado con un fruto Yo he sopado ahorita en mí con el diablo bebí Con esa cerveza con la charla Con la vida de Henry Con la vida de Henry ¡Gracias! 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 ¡Gracias!